Es lindo refrescarle a los papás y a las docentes también, que tengan en cuenta que controlen un poco las libretas de los chiquitos, que no vaya ningún chiquito sin la ingresa escolar, que comience en el colegio sin el ingreso escolar. A la vez también los de los 11 años. Vamos a ponerlos en campaña a ver si podemos lograr que los de los 11 años la segunda dosis que vengan a colocársela porque se está dejando mucho, los padres están dejando mucho sin hacerlo. Entonces vamos a pedir entre todo, colaborar entre todo, para que vengan a terminar de hacer los esquemas porque es muy bueno, son muy necesarias las vacunas. Y los chiquitos de 6 años sí, tienen que ingresar con las vacunas puestas al colegio. Bueno, ¿eso tienen que venir acá en algún horario? De 6 a 12 y si no en todas las salitas periféricas. En todas las salitas. En todas las salitas. Siquiera hay que venir hasta el hospital. No, porque a todos tienen que ver es donde le quede más cerca, que sea más conveniente para los que tienen que ir. Por supuesto. Y me quedé con algo, ¿no? Esto de los 11 años, que no terminan de completar las dosis. Le ponen, vienen a ser la primera dosis y la segunda dosis se olvidan. Principalmente está faltando la cobertura en varones. Todavía no se ha tomado conciencia que a los chiquitos nacidos en el 2006, le corresponde sí o sí la dosis de HPV. Hay en varones que se han hecho la primera dosis, la segunda, como dijo Mirta, no se ha hecho. Es como que no le dan la importancia que tienen esa vacuna, que es contra el virus papiloma humano. Por eso pedimos que vengan los chicos de 11 años. Ya los varones del 2006, nacidos en el 2006, y ahora recién estamos haciendo algunos del 2007. Nacidos en el 2007, pero nada, muy poquito, uno o dos chicos del 2007. Recordamos que en un momento era solamente para las chicas, pero que después se amplió para los... El año pasado se agregó para... Era para las chicas la HPV, pero la DPTA celular era para las nenas y los nenes. Así que ahora lo que nosotros necesitamos también es los nenes, que vengan, que concurran los padres, porque no, vamos a ver si trabajamos con los docentes también, a ver si podemos lograr que concurran a hacer la segunda dosis, porque vienen la primera y después no vienen más. Y hay un muy bajo porcentaje de vacunación en los varones y en las nenas también.